Felices fiestas y hay un montón de forfiestas, muy bien, los morancos, vaya Hay ancillos cantados por gente que no quiero ver, no sé Chicos, chicas, me veo en la obligación de hacer este recopilatorio ¿Cómo felicitar la navidad de la forma más matemática posible? Uno, dulces Que vais a engordar esta navidad es matemático, así que inventamos una referencia matemática Y así en vez de guardar la línea, por ejemplo, guardemos la simetría Estoy quitando bombones, pero siempre guardo la simetría, la axial y la central O también podéis hacer figuras matemáticas con polvorones, con mantecados Y que le tengo que llamar para que me mande un par de cajas Número dos, el árbol de navidad En un árbol de navidad yo veo una oportunidad grandísima de hacer matemáticas Si os atrevéis podéis hacer un triángulo de Serpiski ¿Qué es esto? Pero esto es muy difícil, es mejor hacerlo de forma simulada Así que os dejo unos árboles de navidad de Tito de Liatrón Que ha conseguido hacer con el GeoGebra O también podéis hacer un árbol lleno de números que es muy bonito Y esto siempre se manda mucho en los WhatsApp de los matemáticos Somos así nosotros Número tres, los mensajes de WhatsApp No me seáis típicos y mandáis otra vez al negro de WhatsApp Que eso ya está muy visto Hay que mandar cosas originales También está muy visto esta fórmula Si sois afines a las matemáticas o si estáis suscritos a este canal Posiblemente hayáis recibido este mensaje Tenemos esta ecuación tan bonita que tiene un logaritmo neperiano Y vamos a poner unas restricciones Propias de tener un divisor Y de tener precisamente un logaritmo neperiano Ahora R cuadrado lo pasamos multiplicando a la izquierda El logaritmo neperiano lo pasamos también Que se convierte en un exponencial Alfa sub s lo pasamos sumando a la izquierda Y ahora ya podemos pasar la m como producto Que multiplica a los dos sumandos de la izquierda Como R cuadrado es R por R Y ya tenemos aquí un Merry Christmas Y ahora ya lo encuadramos Le ponemos unos colorines y unos fractales aquí Un copo de nieve bien bonito Y un árbol bien feo aquí a la izquierda Yo no sé quién lo ha inventado Está muy bonito, está muy bien Y yo tengo que decir que he encontrado una fórmula Que para mí es mucho más bonita Sobre matemáticas y la Navidad Y también tiene un logaritmo neperiano Tiene aquí una cosita Que llamaremos cosita Vemos que todo eso se divide por phi Y se iguala a s cuadrado por t sub alfa Por supuesto tenemos unas restricciones propias De tener un divisor y también un logaritmo Lo de dentro del logaritmo siempre mayor que cero Para que esté bien definida la función Ahora el logaritmo lo pasamos a la derecha Con la exponencial El phi lo vamos a pasar multiplicando Ahora tenemos la cosita Que la desvelamos Y resulta que es hierro ¿Y qué es el hierro? Pues el hierro es el elemento atómico número 26 Que se escribe con fe Ya que lo tenéis Felices fiestas Encuadramos y nos ponemos las cositas Ponemos jojojo Que ya sabéis los químicos Que es el elemento atómico olmio Olmio, 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 olmio Número 4 La música, los villancicos Esta música que solo tiene este tiempo Escortingles lo lleva poniendo desde febrero Pero nosotros los escuchamos ahora Os dejo aquí el villancico de troncho y poncho Que me encanta No rima muy bien También hay que decirlo Y aquí dejo el villancico que ha hecho El Pacozoico con un montón de youtubers científicos Y hemos hecho ahí un mix Y ya por último en el número 5 La familia Por suerte en matemáticas Tenemos los números primos Que están muy bien Que construyen todos los números Eso ya lo contaremos otro día bien Pero tenemos la suerte que en matemáticas No tenemos números cuñados Y eso siempre es una ventaja Y con la familia por supuesto Tenemos los regalos Y yo quería regalaros Que eso ya lo he dicho en redes sociales Pues mi libro Un número perfecto 28 ideas asombrosas De la historia de las matemáticas Lo voy a sortear entre los suscriptores Pero solamente entre los primeros Los primeros 1000 pi suscriptores 1000 pi Si pi es 3, 14, 16 Redondeando a la diez milésima Pues voy a sortearlos entre los 1000 pi primeros Es decir Entre los 3142 primeros suscriptores Será un sorteo aleatorio Y lo podéis ver en mis redes sociales Por todos lados aquí Y ya está Ya os dejo Que me están esperando para cenar Y esto no puede ser Ya sabéis Ser buenos Ser fractales Ser de la forma más matemática posible Y yo tengo que poneros un regalo Que me ha hecho María En la descripción Os dejo el enlace de su Instagram Que me ha hecho Una animación Para cerrar el canal Así que felices fiestas Canta, ríe y bebe Que han llegado las fiestas Celebremos un año lleno de ciencia Dale al microscopio Dale al vídeo un like Aquí abajo Y dale a la gente Ciencia sin parar ¡Gracias! Gracias.